La Universidad por recibir al Comité de la Asociación Mexicana de Investigación en Productos Naturales. La razón de esta reunión es justamente la firma de un convenio para la realización de la 16ª Reunión Internacional de Investigación en Productos Naturales que va a tener como sede nuestra Universidad y esta ciudad de Zacatecas. Entonces, dicho evento se va a llevar a cabo en mayo del próximo año, del 20 al 23, pero ya se inician los trabajos donde la Universidad por parte de nosotros como Comité Organizador Local, las personas aquí presentes y la Asociación Mexicana de Investigación en Productos Naturales va a ser la firma del convenio para dicha realización. Nos acompaña la doctora María Elisa Garduño Ramírez, que es la presidenta de la asociación. El Comité Organizador Local, sinceramente ya viéndolos tan entusiastas, sé que va a ser muy exitosa esa reunión. La asociación pues impulsa precisamente la investigación en este campo y queremos pues acercar también a Zacatecas toda lo que es la asociación, todos los miembros de la asociación y que se armen redes de investigación, que se conozcan, que haya una convivencia entre los investigadores y los estudiantes, buscando también que el Comité Local pues tenga ese impulso hacia otros países porque vienen investigadores internacionales que pueden abrir las puertas para generar más colaboraciones. Agradecemos mucho a las autoridades el poder acompañar y estar al tanto de que el evento se lleve a cabo. La asociación participa principalmente pues con un apoyo económico inicial para que pueda sustentarse todas las cotizaciones que se tienen para ese momento, pero ya también la institución pues va estrechando lazos de poder tener la oportunidad de asistir con recursos también, ya sea en especie o económicos, de tal forma que sea exitoso. Estamos aquí presentes tres miembros del Consejo Directivo, el doctor Ramón, que es nuestro tesorero, pues tuvo un inconveniente y no está presente, pero nuestra intención era estar todo el Consejo Directivo acompañándolos. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual muy pronto van a estar ya las redes sociales disponibles para poder checar todo el programa, pero de entrada ya tenemos confirmados a siete ponentes internacionales, tenemos gente que nos va a acompañar de Francia, de Alemania, España, Perú, la India, y obviamente hay también ponentes a nivel nacional de muy elevado renombre y pues esperemos que sea todo un éxito en ese sentido. No sé si alguien más quiere adicionar algo. Estamos felices y un poco nerviosos por esto, pero creemos que va a ser sin duda en beneficio de la universidad, que eso es lo que esperamos, ¿no? Y más que de los investigadores de nuestros estudiantes, que de alguna forma ellos puedan ver otras expectativas y que puedan ampliar sus horizontes y que esos horizontes los lleven lejos de Zacatecas y los haga personas muy productivas para que vuelvan a engrandecer esta universidad. Gracias.